Hola a todos y todas, hoy os traigo una review, es de la muerte visita al dentista de Agatha Christie y vamos con el vídeo. Bueno, este es un libro de editorial Buket de la colección de Agatha Christie, tiene 298 páginas y nos presenta la historia de que nuestro detective Hércules Poirot ha visitado un dentista y este aparece más tarde muerto y no se sabe exactamente por qué y nos cuenta toda la investigación de Hércules para poder saber quién es el auténtico asesino de este dentista ya que además aparecen más muertes. Es un libro que me ha encantado, la verdad es que creo que de Hércules Poirot no había leído nunca ninguno, que había leído algún otro de esta autora pero este libro me ha encantado, lo único en lo que no estoy de acuerdo es el final ya que llegaron a unas conclusiones o el investigador llegó a unas conclusiones que no se habían visto a lo largo del libro, con lo cual es bastante raro y por lo menos yo no los fui pillando a lo largo del libro y sabía que hay otros libros en los que sí, que tú vas apuntando cosas y vas llegando a la misma conclusión que el investigador. Pero bueno, aparte de eso el desarrollo de la historia está genial y me ha encantado. Y bueno, hasta aquí la review, como siempre espero que os haya gustado, que le deis a me gusta, suscribáis a mi canal y lo compartáis en todas vuestras redes sociales y muchísimas gracias por estar ahí.